El alarmante crecimiento de la pobreza ha obligado al gobierno de Cristina Fernández a poner en marcha un plan de emergencia de más de 200 millones de euros. Un constante caudal de emigrantes llega hasta Buenos Aires desde Bolivia y Paraguay. Son en su mayoría campesinos, gentes humildes cuya ambición consiste en escapar de la miseria rural para sobrevivir en la pobreza urbana. Dos millones y medio de bolivianos y dos millones de paraguayos forman enormes bolsones de marginalidad en el extrarradio bonaerense. En algunos barrios, como Alameda, los vecinos hacen frente a la dimisión social del Estado organizando sus propios servicios sociales para atender a una población cuyos sueños de prosperidad acaban en una olla común. Gente que no está alfabetizada, que no sabe firmar, que no conoce, no sabe, no tiene, o sea, no tiene la habilidad de leer, y bueno. Los desamparados en personas dóciles y temerosas que enseguida aprenden a conformarse con su tragedia colectiva. Porque, en definitiva, la limosna a la que aspiran es siempre más de lo que tenían en sus lugares de origen. Mi esposo, lo que le han traído de aquí, de allá de Bolivia, aquí, y lo mismo le hacían sufrir, que no le daban, no tenía descanso. Él trabajaba sábado y domingo, él me dijo, mira, Sonia, no tengo dinero para mandarte. Él me llamaba a mí, me decía, no tengo dinero para mandarte. De este trabajo no me dejan salir para nada, no puedo salir a la calle, no puedo venir a llamarte, no me pagan. Sonia hizo el mismo camino que miles de mujeres inmigrantes. Viajó para reencontrarse con su marido, recomponer su familia junto a él, y alcanzar unidos la meta social de la pobreza. Aquí por lo menos tenemos comedores, allá en Bolivia no hay, no hay comedores y no tenemos esa ayuda, somos gente pobre. Aunque representen más una terapia ocupacional que una fuente de ingresos, los talleres de artesanía solidaria proporcionan unas monedas a quienes están incapacitados para otras tareas. A mí no me alcanza para comer ni para pagar alquiler, por eso yo vengo aquí al comedor. La inmigración responde siempre a una lógica ambición de prosperar, a una búsqueda de la felicidad. Pero casi siempre esos sueños se transforman en pesadillas. Entonces el grito callejero constituye la única forma de rebelión. Y los desamparados tienen que reinventar las luchas obreras, porque no hay sindicatos de trabajadores clandestinos, ni existen los derechos laborales cuando se carece de papeles. Hay niños, hay adultos, los talleres esclavistas con los que nosotros estamos en contra, hay que denunciarlo. La policía cierra constantemente industrias ilegales, la mayoría centros de confección clandestinos. Pero la persecución de la justicia contra los piratas textiles transforma la explotación laboral en desempleo y el desmantelamiento de estos talleres significa privar a los esclavos de sus trabajos. La escena resulta frecuente en el centro de Buenos Aires. Un puñado de obreros textiles se reúne frente a una tienda de marca para quejarse de que las prendas de altos precios dejan tan solo unos céntimos en las manos que las cosen. Son muy pocos y se limitan a batir sus bombos cantando consignas contra los abusos laborales, porque la mayoría de los costureros temen que las denuncias les hagan perder su única fuente de ingreso. Pese al tono pacífico de la protesta, los comerciantes piden protección policial y los guardianes del orden acuden como si de una amenaza terrorista se tratase. Pero no habrá confrontación. Los trabajadores saben que libran una batalla perdida, porque someterse a la explotación constituye la única alternativa a la miseria de la que huyeron. La televisión transmite en directo la pequeña concentración, que resulta una molestia para el tráfico. Y las gentes cruzan indiferentes ante el local convertido en fortín del libre comercio, mientras los jefes de seguridad de la multinacional aludida no paran de hablar por teléfono, temerosos de una publicidad negativa. Acá se conoce como trabajo esclavo a gente que es traída con engaños, sobre todo de países limítrofes como Bolivia, Perú, Paraguay, y que son confinados en lugares de mala muerte, es decir, que no reúnen las mínimas condiciones. El Bajo Flores es uno de los barrios donde encuentran refugio y comparten en fortunio bolivianos y paraguayos, expulsados de sus tierras por una escasez crónica e insuperable, porque el hambre no entiende de nacionalidades. Aquí se aprovecha todo, aquilatando al céntimo el valor de chatarras y desechos. Como la sopita de maní no hay nada, eso les fortifica. Y el motecito ese, para que lo sepan, es muy alimento. Nosotros en Bolivia comemos desde muy pequeñitos y eso nos fordifica, por eso los bolivianos son fuertes y jornidos. ¿Ves? ¿O no es así, don Deinaldo? Sí, sí, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Lo único que abunda son los niños. Una multitud de criaturas bulle en hogares carentes de casi todo y comparte plato con sus madres en unos comedores infantiles que también alimentan a muchos adultos, aunque sus peroles nunca estén bastante llenos. Organizamos, viste, la olla popular y de allí comenzamos a trabajar. Después de un año lo reconoció el gobierno de la ciudad, nos mandó alimento, pero no abatece, porque nos manda 200 raciones y aparte de eso tenemos 130 personas que están comiendo. En Bolivia se trabaja, pero se gana muy poco. Entonces aquí sí se puede ganar un poco más. No ahorrar, pero sí se gana un poco más. Entonces, de ese modo yo me quedé aquí. Asistimos aquí al comedor y estamos bien. Entonces, o sea, eso es otra ayuda más para nosotros. Yo estoy contenta de aquí vivir en la villa, porque hay apoyo del gobierno y tenemos este comedor gracias al gobierno. El barrio no para de crecer. Se aprovecha cualquier espacio para edificar, utilizando materiales de desescombro, para levantar nuevos nidos donde se reproduciera la pobreza. Todo el Bajo Flores queda fuera de las leyes, desde la ocupación de terrenos hasta la usurpación de la electricidad o el agua. Sin embargo, las autoridades toleran las ilegalidades para conjurar la amenaza de una explosión social. Los dirigentes vecinales debaten cómo conquistar y ejercer derechos ciudadanos. La feria de Bonarino, cuyos comerciantes y clientes se mantienen en una economía marginal. La mayoría de la gente acá que comercia, digamos, vende sus productos, que los elabora ellos mismos a través de los microemprendimientos que la Federación ha desarrollado en un momento. Ahora, digamos, eso es el mandato que tenemos nosotros para poder ayudar a la gente nuestra acá. Han a bordo del llamado Tren Blanco, que cada anochecer llega desde las villas miseria del Extraradio hasta el centro de Buenos Aires. Una hilera de vagones rescatados del desguace transporta una patética legión de basureros independientes dispuestos a emprender su rebusca cotidiana entre los desperdicios.